Pues celebramos esta fiesta que es una fiesta importante aquí en tierras valencianas, pero que nos pasa normalmente desapercibidas, porque es verdad que la fiesta cívica de hoy pues se celebra, aunque yo no he visto nada aquí, no entiendo ningún acto, pero bueno, en la ciudad de Valencia y en los colegios y en las calles y en las instituciones se celebra el día de la comunidad valenciana. Realmente lo que celebramos es la restitución de la sociedad católica cristiana en Valencia, en las tierras valencianas. Celebramos que en Valencia se dedicó la catedral y que por lo tanto se restableció la celebración del santo sacrificio de la misa, se volvió a ofrecer la Eucaristía por la salvación del mundo entero, ni más ni menos. Y es verdad que la Iglesia es una realidad invisible. Hemos escuchado en la oración colecta, la primera oración de la misa, oh Dios, que quisiste que tu esposa se llamara Iglesia. Haz que tu pueblo te venere, te ame, te siga y guiado por ti llegue al cielo que tú le has prometido. Una oración preciosa. Y esta esposa de Cristo, que es la Iglesia, se hace visible a través de sus miembros, a través de los cristianos, que somos el cuerpo de Cristo. Esto es la Iglesia. Pero se hace visible también de una manera palpable a través de estos edificios. Por eso la Iglesia católica consagra los edificios. Y llamamos Iglesia tanto a la realidad invisible de la Iglesia como al lugar físico donde los cristianos se reúnen, ¿verdad? Y que tienen su importancia. Porque es el lugar donde somos convocados. Un lugar que se convierte en una casa. En una casa donde nacemos a la vida eterna. En una casa donde somos educados. En una casa donde somos alimentados. En una casa en la que crecemos. En una casa donde compartimos la vida y la fe. Donde encontramos hermanos, descubrimos la paternidad de Dios. En una casa donde se cura y se cuida de los enfermos. En una casa donde somos acompañados en nuestro sufrimiento. En una casa donde compartimos la fe. Y por eso es importante también el lugar. Y en esta fiesta de la Educación de la Catedral, pues no solo nos fijamos en sus piedras, sino en lo que significan o en lo que simbolizan, mejor dicho, sus piedras. Y es que no caminamos hacia el cielo solos. Es que la Iglesia que ha nacido del costado de Cristo nos ha sido dada como una madre. Y que caminamos como un pueblo, todos juntos, hacia el cielo. Y esto es muy importante. Porque cuando uno descubre esto, y cuando uno descubre a través de la paternidad de Dios, la maternidad de la Iglesia, va poco a poco aprendiendo a amar a la Iglesia. Amar a la Iglesia. Y esto es crucial en la vida de los cristianos. Porque cuando uno no ama a la Iglesia, acaba separándose de ella. Acaba renegando. O acaba rompiéndola. Como han hecho los cismáticos a lo largo de la historia de la Iglesia. Y mirad, las madres humanas no son perfectas, ¿verdad? Ni los padres, ni los hijos, ni los hermanos, ni nadie. Y sin embargo, las amamos por el hecho simplemente de ser nuestras madres. Con sus defectos, con sus virtudes, con sus arrugas, con sus achaques, con sus debilidades, con sus problemas. Y estamos llamados a amar a nuestra madre a la Iglesia del mismo modo. Amar a la Iglesia con sus debilidades, con sus achaques, con sus tropiezos, con su historia. Y esos achaques, la Iglesia que es santa, en su esencia, es pecadora en sus miembros. En sus miembros. En los que la formamos. Y cuando decimos en sus miembros, no solo nos referimos a la jerarquía de la Iglesia, sino que nos referimos a ti y a mí. Amando a la Iglesia en sus pobres expresiones, a veces a través de sus miembros, estás reconciliándote con tu propia pobreza. Estás reconociendo que tú puedes vivir dentro de la Iglesia. Estás reconociendo que en esta Iglesia, que es santa porque la conduce el Espíritu Santo, porque es Cristo quien la ha instituido y se ha desposado con ella, tú puedes vivir en ella aunque muchas veces no vivas como un santo. Perdonad por el trabalenguas. Pero esta es la realidad. Que en medio de la pobreza Dios sigue haciendo su obra. Escuchaba esta mañana una frase de un cardenal beato argentino que trabajó muchos años en la Curia Romana, no recuerdo el nombre, pero decía todas las noches me voy a dormir decepcionado por la Iglesia. Decía como tantas noches podríamos irnos a dormir decepcionados de nosotros mismos. si hacemos examen de conciencia y dice Señor qué pobre soy y este hombre pues que estaba muchos entrexijos en muchos problemas en muchas historias viendo mucho pecado también decía todas las noches me voy a dormir decepcionado por la Iglesia y todas las mañanas me levanto amándola más y dispuesto eso lo añado yo a entregar la vida por ella y volver a enfrentarse a todas esas oscuridades con las que tenía que enfrentarse cada día. Pidamos al Señor en esta tarde en esta Eucaristía Señor que pueda amar a la Iglesia que cuando menazca hacia miembros de la Iglesia o hacia pastores de la Iglesia o hacia grupos de la Iglesia o hacia hermanos en la Iglesia el resentimiento el recelo el juicio el desprecio incluso a veces la ira que pueda darme cuenta que es como si estuviera golpeando mi propio cuerpo que en el fondo estoy odiándome a mí mismo y que en el fondo estoy odiando la obra de Dios en el mundo y en mí que ante tantos ataques ante tantas dificultades ante las olas que zarandean la nave de la Iglesia pueda Señor estar en medio de los que están remando es decir de los que están diciendo maestro no te importa que nos hundamos de los que están rezando de los que están suplicando de los que están luchando con la entrega de su vida por la salvación de la humanidad entera y para que la Iglesia pueda cumplir su misión en medio de este mundo porque al final de los tiempos veremos realizada plenamente la obra de Dios con su Iglesia la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios preparada con una esposa que se ha adornado para su esposo mira que hago nuevas todas las cosas no tengáis miedo no tengas miedo cuando veas tu propia debilidad y no tengas miedo cuando veas las pobrezas de los miembros de la Iglesia las tuyas incluidas las de sus pastores incluidas no tengas miedo porque es el Señor el que hace nuevas todas las cosas es Cristo el que ha entregado su vida para embellecer a su esposa para presentarla dice San Pablo sin mancha ni arruga no es lo bueno que tú seas o lo capaz que tú seas de cambiar las cosas es la obra de Dios en ti y en su propia Iglesia que podamos vivir de esta confianza que sí sea